Chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy Epi, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muchachos, el día de hoy he decidido trolear a mi amigo Andri, que está por ahí, miren, miren, miren Va a caer en mi día el troleo, está con su perrito, a ver, vamos a agacharnos por acá, chicos Vamos a estar escuchando a ver qué dice, qué está haciendo Ay, ven pa' acá, ven pa' acá, yo sé que quieres aprender a nadar, yo quiero enseñarte, vení, sígueme, sígueme Le va a enseñar a nadar a su mascota, chicos, lo están viendo Mira, lo estoy haciendo a nadar a su mascota Vení, 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 vení Ah, ¿ves? Pero bueno, chicos, tengo una idea, vamos a trolearlo un poquito A ver, vamos a irnos por acá, de este lado, y vamos a molestarlo mientras entran a su mascota, ¿no? Vamos a ponernos, a ver, ¿en qué nos podemos transformar? Un villager golem Ay, Simón, vamos a transformarnos en un golem, chicos, de hierro Y vamos a tocarle la puerta, ¿no? Para ver qué pasa con él Y cuando nos vea, va a flipar, en verdad, va a flipar mucho Va a flipar demasiado Así que uno, a ver, vamos a tocar su timbre Ya voy, ya voy Chicos, chicos, va a caer en mi trolleo, va a caer en mi trolleo, en verdad, chicos Ay, ay, ¿y tú quién eres? Ay, qué miedo Ah, ¿qué hará la puerta? ¿qué hará la puerta? ¿qué hará la puerta? A ver, ¿tú otra vez? Hola, hola Hola, hola, soy un Iron Golem Soy un Iron Golem ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Busco un lugar donde quedarme por unos días ¿Me dejas entrar? Estoy seguro que no Pero Los Iron Golems ¿Qué le pasa a este André? Pero los Iron Golems Los Iron Golems Ok, por no abrirme la puerta voy a llamar a Wither A que destruye tu casa, te lo has dicho Voy a traer Wither a tu casa Ok, chicos, no me recibió La puerta al Iron Golem La verdad que triste, porque los Iron Golems Siempre cuidan aldeas y no se merecen ese trato Así que vamos a traerlo de una manera más épica Vamos a buscar un Wither A ver, un Wither, Wither Acá hay un Wither Vamos a ver qué le parece si veo un Wither Por cierto, vamos a sacar poderes de Wither Es decir, vamos Vámonos de compras, vámonos de compras Quiero sacar poderes de Wither Vamos a sacar algunos poderes de Wither, chicos Para ello, vamos a sacar ¿Dónde está? Creo que es por aquí, sí Miren, justamente esto, chicos Vamos a tirar esto Miren, acá está, acá está el André Tendré de compras, miren, miren ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Ay, Wither! ¡Wither! ¡No, no! ¡Wither, es de Wither! ¡Porta otra el mar del gole! ¡Porta otra el mar del gole! ¡Corre, Wither! ¡Wither, no te veo! Si te viera, te daría una paliza Vení acá, vení acá Baja, baja, baja ¡No, no te pongas! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, no! ¡Auxilio! ¡Estoy llorando, chicos! ¿Vieron que hizo? Ya Se tiró a la casa del vecino y todo Ok, chicos Ya lo trollaremos como golem por no recibir Digo, como Wither por no recibir al golem Ahora, ¿cómo lo trollaremos? ¡Ah! Ya sé, ¿verdad que tiene una mascota? ¿Un perrito o algo así, verdad? Así que, ¿qué tal si nos transformamos en otra mascota? ¡Uy! A ver ¿Qué tal si nos transformamos en un conejo? A ver, ¿cómo tratan los conejos? Vamos a ver qué dice si trata bien a los conejos o no Lo podemos perdonar si trata bien a los conejos ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido este tipo? Le perdió de vista, chicos Ahí estoy Hasta por su casa Hasta por su casa A ver, vamos a fingirse en un conejito Vamos a probar magia ¡Eh! Justo un conejito para hacer magia Vení acá, conejito Vení, mira Entra acá Yo sé que te va a gustar la magia que te voy a mostrar Tres Dos ¡No! ¿Qué hace? Eh, ¿sigues vivo? No puede ser, chicos ¡Qué miedo de sujeto! Le acaba de tirar un explosivo a un conejo Yo creo que ahora sí no lo perdono Y se viene otro troleo épico, chicos Nos escondemos por acá Y ahora hay que pensar en qué más lo podemos disfrazar Así que, chicos Ustedes vayan comentando Qué les gustaría que me transforme A ver, podemos buscar O a ver, no sé ¡Uy! ¡Un Ender Dragon, chicos! ¡Un Ender Dragon! A ver Pa, pa, pa Mira, está ahí arriba Justo como un Ender Dragon subiría ¡Perfecto! ¡Le tiramos fuego! ¡Le tiramos fuego! ¡Qué pucho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Le en un Drago se ven de ti! ¡No! ¡Oxilio! ¡Aaaaah! ¡Ese está tirando de arriba! ¡¿Sabes? ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Toma, toma! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, es un Drago! ¡Es un Drago! ¡Es un Drago! ¡Toma, toma! ¡Por ser malos los conejos! ¡Corre, corre! Para que aprendas a respetar a los conejitos Uy, que le pasa a este tipo En verdad, este sujeto es muy extraño Chicos, este sujeto es muy extraño Pero bueno, ahora sí, vamos a volver A disfrazarnos de golem A ver, a ver, a ver, Piggyzombie Uh, un villager, un villager Solo sabemos un aldeano, vamos a ver si recibe bien A los aldeanos, vamos a ver esto, chicos A ver cómo trataría A un simple aldeano, vamos a ver esto Uy, para ese poder No quería usarlo Eh, ¿quién eres tú? Hola, hola, soy Un aldeano de Minecraft No, lo siento Tú no puedes estar aquí, no eres bienvenido Me preguntaba No, espero, no dispares, me preguntaba Si tienes algo para cambiar por esmeraldas Oh, claro que sí Claro que sí, ven, mira, ven, toma, toma esto Mira, te puedo dar Te puedo dar armadura de diamantes Si me das esmeraldas Oh, bueno Toma esto ¿Qué haces? Dándome palitos Me estoy arriesgando, eh Me estoy arriesgando mucho Ah, qué grosero eres Qué grosero eres, niño Me voy a vengar, eh Me voy a vengar Toma, toma Pero dame mi armadura Chicos, ¿vieron cómo trollea a este tipo? Ni siquiera respeta a los aldeanos ¿Qué le pasa? Eh, por acá hay otro tipo Pero bueno, ese no importa Ay, chicos Ahora, ¿cómo los trolleamos a ese tipo? A ver, vamos a buscar en qué más nos podemos transformar, muchachos A ver, a ver, a ver Podríamos transformarnos A ver Un mutante Uy Un mutante, chicos Un mutante esqueletón Claro que sí Ahora solamente hay que buscar algunos arcos Arco Y vamos a buscar flechas, chicos Ya con esto Va de verdad a llorar Va a llorar porque lo voy a estar trolleando mucho en Minecraft Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, chicos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Mira, está con su amigo ahí en Minecraft ¿Cómo te decía? ¡Eh, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Un esqueletón! ¡Un esqueletón! ¡No me toco con eso! ¡No me toco con eso! ¡Un esqueletón, un esqueletón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, niño, corre! ¡Corre, ven, ven, ven! ¡Ja, ja, ja! Chicos, le hemos trolleado muy excelentemente Pero bueno Ahora que vemos de qué es un fracallado Vamos a hacer un trolleo más épico, chicos Vamos a transformarnos en Nacho Y vamos a ver su reacción, chicos Vamos a ver qué dice cuando vea a un Nacho A todo el mundo trató mal Trató mal al Iron Golem Trató mal al Aldeano, al Conejo Pero vamos a ver cómo reacciona con Nacho, chicos A ver, a ver Voy a decir que soy Nacho Y pues claro, Nacho tiene muchos diamantes Así que le voy a dar diamantes Le voy a traer un... ¡Ah! Le voy a traer carros, chicos Carros, carros Le va a gustar los carros ¿A dónde? Carro, carro, carro Mmm... No tengo carros ¡No tengo carros! ¿Por qué no tengo carros? No puedo... ¡Uy! Ya sé, un jetpack, un jetpack Voy a llegar volando en jetpack, chicos Así que nos ponemos esto Y voy a decir que soy Tacho, ¿ok? Vale, perfecto, chicos A ver, vamos por aquí Me quito esto de acá Eh, hola, hola ¿Qué tal, ciudadanos? Hola, hola ¡Es Tacho! ¡Es Tacho! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Soy Nacho! ¡Nacho! ¡Soy tu madre de fan, bro! ¡Hola, chicos! Yo también, ¿cómo es tú? Oh, gracias, gracias, chicos Vengo a... ¡Toma dos de diamantes! ¡Toma dos de diamantes! ¡No hace falta! Yo venía a regalar de diamantes A mis fanáticos, chicos A mis fanáticos de corazón ¡Sí, sí, 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 ¡Ey! 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 ¿Qué pasó, chicos? Yo venía acá de... ¿Sabes? De casualidad Aterricé a esta villa No sé si ustedes me la pueden presentar Un momento, ¿saben? Eh, sí, vení, vení Ven, 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 ven Síguenos, síguenos Acá tenemos el parque con la cruz Ajá Acá tenemos las casas Y muchas personas Ajá Ok, ok Escuchen, chicos Escuchen, escuchen Eh, necesito comprar una casa urgentemente No sé si me puedes regalar la tuya, Andrews Acá está en la venta No, 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 no sé si me puedes regalar la tuya, Andrews No sé si puedes regalarme la tuya Porque soy Nacho, ¿sabes? Soy Nacho Ok, está bien Te la regalo, te la regalo Ay, ay, ay Sí, sí, no te preocupes Próximamente traeré a Dagar para estos lugares Mira, es más Les puedo mostrar un poco de mis carros que tengo Miren, chicos Miren esto Uy A ver A ver Miren este carro que tengo por aquí ¡Hola! ¡Loco! Se los presto, eh Pero me quedo con tu casa, Andrews ¿Ok? Sí Adiós, chicos Me quedo con mi nueva casa en Minecraft Así que Marito ¿Puedes salir de mi casa, por favor? Gracias Chicos ¿Vieron cómo troleé a Andrews Y me regaló hasta su casa? Vaya tonto Eso le pasa por hacer Por hacerme quedar mal con los golems Con los celteanos Y con los conejos Así que tenemos nuevo hogar Troleando a mi amigo en Minecraft ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Medýs! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias!